Hola, vamos a hacer el ejercicio 1, que es parte de la práctica 6, con NoRed, y lo que vamos a hacer es un dashboard para controlar los Wemos de Uno Mini con el firmware que ya hicimos en la práctica 2. Aquí están todos los firmwares, ya hemos hecho varias prácticas con los Wemos de Uno Mini y aquí están todos los firmwares. Así que, bueno, lo que vamos a hacer es un NoRed, un dashboard, que vamos a tener un gouge y una gráfica indicando la temperatura usando el SIL del DS18-P20. Luego también haremos un pulsador para encender y apagar el LED integrado que tiene Wemos de Uno Mini. Otro pulsador para encender y apagar el relé y un Text Input para mostrarlo por la pantalla OLED, la mini pantalla OLED. Y por último un slider, una barra de desplazamiento para encender los 8 niveles de la matriz LED. Así que, bueno, pues vamos primero con NoRed. Vale, pues vamos a lo primero, vamos al dashboard, ¿vale? Ya lo tenemos instalado. Así que empezamos, vamos a ver, empezamos a poner gouge, gouge, vamos a poner gouge y una gráfica y un chat. Y los ponemos. Lo primero es ponerlos en su sitio, es decir, vamos a ver a qué, dónde lo vamos a poner. Pues bueno, directamente creamos un nuevo grupo, ¿vale? Que se va a llamar, lo vamos a llamar un nuevo grupo, le vamos a llamar Wemos, Wemos de Uno Mini. Y para cada uno de esos apartados vamos a poner una, bueno, esta es la tab, ¿vale? Este es el grupo y la tab es la tab por defecto, ¿vale? Ahí está. Así que ya hemos quedado nuestro primer grupo, que es Wemos de Uno Mini, ¿vale? Y los vamos a poner ahí, los dos. Wemos de Uno Mini, ahí está, ¿vale? Para ver cómo queda el layout del dashboard, pues ya lo veis, HOME, Wemos de Uno Mini y dentro vamos a poner. Vamos a plantear el resto del dashboard. El siguiente es un pulsador, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es lo mismo, vamos a poner un pulsador. Lo mejor, vamos a verlos aquí. Vamos a ver, aquí arriba. Y vamos a coger, por ejemplo, el switch, ¿vale? Un switch con el que vamos a encender. Este switch, como es para el relé, pues lo voy a crearme un nuevo grupo dentro del tab, ¿vale? Un nuevo grupo que se va a llamar LED. LED. Y lo voy a poner aquí, ¿vale? De momento vamos a ir planteando el dashboard y luego ya vamos a ir conectando todo en los siguientes vídeos. Siguiente, otro switch para el relé. ¿Vale? Pues lo mismo, este de nuevo lo meto en un grupo nuevo. Vamos a ir aquí. Y vamos a poner relé. Relé. Vale. Lo siguiente es un text input para, aquí está, lo voy a poner, que es para la pantalla OLED. Pues, bueno, pues lo voy a poner aquí, un text input en un nuevo grupo que se va a llamar pantalla OLED. Pantalla OLED. Y, ¿qué me falta? Vamos a ver, en la práctica 6 hay el slider, ¿vale? Y por último, le doy al down, y el slider, aquí está, que lo vamos a ir en un nuevo grupo que le voy a llamar matriz LED. Un nuevo grupo que le voy a llamar matriz LED. Matriz LED. Así que, como ya lo tenemos, hago deploy y vamos a verlo. Vamos a ver, hacemos aquí. ¿Vale? Y ahí lo tenéis. Jugamos de uno mini, con el chart, el LED, matriz LED, relé, pantalla LED. Obviamente, este de matriz LED se me ha ido aquí a la izquierda. Pero, bueno, ahora luego los unimos un poquito y los dejamos un poco mejor. ¿Vale? Pues en el siguiente vídeo vamos a ir conectando todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!